Hola amigos de Money Rain, espero que se encuentren de lo mejor En esta ocasión les traigo una aplicación que no nos sirve para ganar dinero Pero va a ser como que el puente para nosotros poder descargar más aplicaciones para ganar dinero Y es que yo les he comentado ya muchas veces que no me gusta descargar aplicaciones que se encuentran fuera de la Play Store Así que se encuentran desde el sitio web, desde alguna página, desde donde sea No me gusta porque no me dan confianza, de por si ya las aplicaciones piden muchos permisos que no me dan confianza Entonces ahora descargar una que se encuentra desde una página web o desde algún lugar externo Pues mucho menos me va a dar confianza Pero recién me acaban de recomendar lo que es una aplicación que es como la Play Store Es de estas aplicaciones para descargar más aplicaciones Que se llama APK Pure En sí me recomendaron una aplicación y esa la podemos descargar desde aquí Pero pues yo dije, en primera debo de saber si esta aplicación es segura Y entonces yo les voy a hablar de esta aplicación Ya yo creo que el día de mañana les voy a traer la otra aplicación para ganar dinero Pues para que, para también investigarla un poco mejor Pero al menos esta ya la investigué Y pues realmente todo lo que he investigado de esta aplicación Pues son puros comentarios buenos Son puras recomendaciones Hay muchas comparaciones con esta aplicación y con otra que tienen la misma función Y bueno, todos comentan que esta es la mejor y que esta es la más segura Entonces pues bueno, yo me di a la tarea de investigarlo Me tardé unos cuantos días recolectando información Y pues bueno, estoy ya más tranquilo en saber que esta aplicación Pues si va a ser segura para descargar más aplicaciones Ahora bien, la aplicación se llama APK Pure Y bueno, ¿qué es lo que hice? Bueno, me fui a videos, me fui a páginas web Me fui a la misma página web de esta aplicación Para investigar todo acerca de esta Pero también me fui, bueno, encontré que podemos ver si alguna aplicación contiene virus O algo, algo más Este... Sí, para saber si contienen virus Y pues bueno, ahí fue donde chequé también esta aplicación Que bueno, ya me ha dado más confianza La página web se llama Virus Total Me parece que hay una aplicación Pero no tiene muy buenas reseñas Así que yo mejor la ocupo desde su página web Aquí mismo desde el celular Entonces bien, aquí pues... Bueno, aquí se ve pues en chico Lo voy a tratar de hacer más grande Bueno, nos dice Virus Total es un servicio gratuito Que analiza archivos y URLs sospechosas Facilitando la rápida detección de virus, gusanos Y todo tipo de malware Ok Bueno, entonces aquí lo que utilizan son distintos antivirus Que van a analizar el archivo Lo que tenemos que hacer es que nos vamos a ir aquí a la parte que dice seleccionar Aquí en esa parte, seleccionar Y bueno, ahí nos va a abrir desde donde podemos tomar el archivo Que queremos verificar si tiene virus Me voy a ir aquí a archivos Y bueno, aquí está la aplicación APK Pure La voy a seleccionar Instantáneamente Bueno, automáticamente la va a poner aquí mismo Ya está Ahora nada más le vamos a dar a analizar Y aquí solo, pues bueno Nos dice, por favor no cierre esa ventana Hace que finalice El tiempo requerido de esa operación Depende del tamaño del archivo Su ancho, de banda, etc Ok, bueno Bueno, aquí nos dice detecciones 061 Es decir que de los 61 antivirus que analizaron ese archivo Cero encontraron virus Entonces es decir que ninguno Por lo cual nos quiere decir que esta aplicación es segura Y que la podemos utilizar También investigue que esta aplicación se encontraba en la Play Store Pero que la sacaron tal vez porque le hacía competencia posiblemente Y bueno, aquí podemos encontrar aplicaciones que no vamos a encontrar tal vez En la Play Store o que no se encuentra disponible por nuestro país en la Play Store Este es, también bueno Sirve como opción cuando alguna aplicación no te la deja actualizar Como yo creo que nos ha ocurrido a muchos con alguna aplicación Que queremos actualizar a la versión más reciente y no se puede Entonces aquí si vamos a encontrar esas versiones Y si no las va a dejar instalar Porque no lo instala directamente de la Play Store Lo jala como que de la web También lo que podemos hacer para la descarga de las aplicaciones que vienen aquí Es irnos a la página que les mostré de virus total Y analizarlas ahí por si aún tenemos un poco de desconfianza Bien, pues esta yo se las estoy trayendo Porque pues ya me habían recomendado aplicaciones de aquí Y pues bueno, pues ya me di la tarea de investigar Y pues bueno, vi que es segura Esta aplicación, esta APK para descargar más aplicaciones Pues es segura Yo les voy a estar trayendo también aplicaciones Para ganar dinero de aquí, de esta aplicación Pues bueno, para esto era el video Yo les voy a dejar aquí abajo en el link de En los detalles de la página Del video, perdón La página para descargar esta aplicación Y también, ¿qué más les iba a dejar ahí? Y bueno, creo que es todo Ahí les voy a dejar el link de la página Ustedes nada más le van a dar descargar Y les va a pedir el permiso para permitir instalar la aplicación Porque pues como se encuentra por fuera de la Play Store Pues no es seguro para las aplicaciones Entonces ahí ustedes, pues bueno, dependerá de su criterio Si es que la quieren instalar o no También les va a pedir que activen unos permisos de seguridad Por si no los tienen activados Pues bueno, les va a pedir que activen unos permisos Para poder descargar cosas desde la web Y pues bueno, creo que esto sería todo Realmente, bueno, aquí podemos buscar las aplicaciones Es muy sencilla Es este... ¿Cómo decirlo? Y muy intuitiva, muy intuitiva la aplicación Aquí pues bueno, vamos a buscar las aplicaciones Aquí tenemos lo que es la tienda Pues bueno, también este... Las secciones Está, pues la verdad muy completa Está muy bien la aplicación ¿Qué les puedo decir? Y aquí vamos a poder encontrar Las aplicaciones que no podemos descargar Desde nuestro país Como hay veces que hay aplicaciones Que no sirven para, no sé, para Colombia O hay otras que no sirven para Argentina O incluso aquí para mi país, para México Hay algunas aplicaciones que no están en la Play Store Y bueno, aquí les vamos a poder encontrar Allí también las vamos a encontrar Pero nos va a decir que no está disponible para nuestro país Entonces pues aquí seguro que sí la vamos a poder descargar Ok, pues bueno Yo creo que esto es todo de este video Pues esta como les digo Es este... Meramente informativo Para... Para que ustedes sepan Cómo descargar esta aplicación Para cuando yo les recomiende Aplicaciones para ganar dinero Pues bueno, ya la tengan Y pueden descargar desde aquí Sus aplicaciones Pues esto sería todo Espero que les haya agradado el video Ya saben, me apoyan muchísimo con un like Y siguiéndome Ya vamos a llegarle a los 2000 Ya casi le pegamos a los 1900 Y yo siento que ya pronto estaremos en los 2000 seguidores Suscriptores Pues eso es todo Que tengan un excelente día Y nos vemos en el próximo video